Bueno, vamos a verificar con la segunda fórmula Frenet-Zerret qué signo tiene la torsión. ¿Sí? Debe de satisfacer la segunda fórmula de Frenet-Zerret. Entonces, es decir, la segunda fórmula, Frenet-Zerret, menciona que la derivada del vector binormal unitario con respecto al parámetro de longitud de arco debe ser igual a menos el escalar que representa la torsión por el vector normal unitario principal. Esto significa que los vectores normal unitario principal y la derivada del vector binormal con respecto al parámetro S deben ser paralelos. Este es el escalar que nos está indicando que son vectores paralelos. Vamos a decir, nuestro vector derivada es este, y ya les mencionaba yo que se pueden ustedes percatar que tiene el mismo sentido que el vector normal unitario. Entonces decimos, menos raíz de 8, novenos, coseno de S tercios en I, más 0J, menos raíz de 8, novenos, seno de S tercios en K. Debe ser igual a menos, lo que sería la torsión, sabemos que el valor de la torsión es raíz de 8, novenos. Esto por menos, menos, menos coseno de S tercios, coma 0, coma menos seno de S tercios. Si utilizamos el signo más para la torsión, entonces aquí tendríamos menos raíz de 8, novenos, por menos coseno, menos por menos da más. Entonces tendríamos raíz de 8, novenos, por menos coseno, y no se cumple la igualdad. Para que pueda cumplirse la igualdad, la torsión tiene que ser negativa. De esta manera, menos por menos da más, y al multiplicarlo, más por menos da menos, y en este caso sí se cumple la igualdad. Entonces solamente, si la torsión es negativa, vamos a tener que esta igualdad se cumple, y tenemos que menos raíz de 8, novenos, coseno de S tercios en I, más 0J, luego aquí menos raíz de 8, novenos, seno de S tercios en I, va a ser igual a raíz de 8, por menos coseno, pues menos raíz de 8, novenos, coseno de S tercios. Menos por menos da más, por 0, 0, entonces aquí sería más 0. Y en este caso, más por menos, de nuevo menos, raíz de 8, novenos, seno de S tercios en K. De esta manera, solo si la torsión es negativa, ambos vectores van a ser iguales, y se cumple entonces la equivalencia o la igualdad que tenemos aquí enunciada en la segunda fórmula de Frenetzer. Esta es una forma de llegar a obtener el signo de la torsión, viendo si satisface o no la segunda, o cómo satisface la segunda fórmula de Frenetzer. Ya les mencionaba yo que también podemos obtener otra forma de obtener la torsión, de obtener la torsión, el valor de la torsión. Y en esta segunda forma, vamos a ver que el signo ya lo vamos a obtener a partir de esta forma, que es utilizando la tercera fórmula Frenetzer, Frenetzer, que es la derivada del vector normal unitario con respecto al parámetro longitud de arco, y multiplicando este vector por el vector binormal unitario. Esto nos va a dar tau BU menos K por TU. Esto está enunciando la tercera fórmula Frenetzer. Esta tercera fórmula Frenetzer, que es la derivada del vector normal unitario con respecto a la longitud de arco, vamos a multiplicar producto escalar o producto punto por el vector binormal. De manera que aquí, al multiplicarlo, entonces nos queda la torsión. ¿Por qué? Porque el vector binormal producto punto por el vector binormal es el módulo del vector binormal elevado al cuadrado, y el módulo de un vector unitario, como es el binormal unitario, pues es uno. Entonces aquí nos queda solo la torsión. Y del otro lado tendríamos el vector tangente unitario producto punto por el vector binormal. Como ambos son vectores ortogonales, el producto punto de estos es cero. Entonces esto nos llega a la torsión. Para ello entonces voy a requerir el vector derivada del vector normal unitario. Lo tenemos aquí. Este es nuestro vector normal unitario. Entonces al derivar menos coseno S tercios, vamos a tener derivada de coseno menos cero por el menos más, y la derivada del argumento S tercios entonces nos va a dar un tercio seno de S sobre 3 en I. Luego derivamos cero con respecto a S y luego derivamos la función menos seno. Entonces eso va a ser menos un tercio coseno de S tercios en K. Este es el vector derivado del vector normal unitario principal. Obtengamos el producto escalar o producto punto con el vector binormal que tenemos aquí. Este es nuestro vector binormal unitario. Entonces al hacer el producto punto obtenemos lo siguiente. NU, NDS, producto punto por el vector binormal unitario. Entonces tendríamos el primer elemento por el primer elemento de uno y otro vector. Entonces tendríamos menos raíz de 8 tercios seno de S tercios por un tercio seno de S tercios. Seno al cuadrado y entonces nos queda menos raíz de 8 novenos. Menos raíz de 8 novenos por seno al cuadrado de S tercios. Luego la segunda componente que es menos un tercio estaría multiplicando cero entonces nos da cero. Y la tercer componente, el raíz de 8 tercios coseno por menos un tercio coseno. Entonces más por menos da menos y este menos lo podemos factorizar como el raíz de 8 novenos. Entonces ya nada más nos queda al factorizar el menos raíz de 8 novenos pues nos queda por coseno cuadrado. Coseno cuadrado de S tercios. Factorizamos entonces menos raíz de 8 novenos. De esta manera aquí al aplicar la identidad trigonométrica de Pitágoras esto es igual a la unidad. Y entonces lo que sería tau, la torsión, va a ser igual a menos raíz de 8 novenos. Y entonces en este momento nos damos cuenta que efectivamente es una torsión negativa. Como lo habíamos visto al comprobar la segunda fórmula freneticial. Entonces vamos a decir que nuestra torsión es igual a menos raíz de 8 tercios. En el otro caso, como es el módulo de un vector, pues el módulo de un vector siempre es un valor escalar positivo. Entonces aquí el signo no lo vamos a indicar de inmediato, sino tenemos que ver que esto cumpla con la segunda fórmula. Entonces ya sabemos que la torsión debe ser negativa. Tenemos una torsión negativa. Estos son los vectores entonces tangente unitario. Vamos a ir remarcando nuestro vector tangente unitario. El vector normal unitario principal, el vector binormal, el valor de la curvatura, el valor del radio de curvatura, el valor de la torsión y el valor del radio de la torsión. Entonces el radio de torsión, radio de curvatura, curvatura y torsión son escalares constantes en el caso de la hélice, que es nuestra curva con la que estamos trabajando, de la cual partimos. Aquí está el caso de la ecuación vectorial de una hélice. Este vector del RDS es el vector de posición, es el que nos permite conocer cualquier punto en la hélice. Vamos a obtener estos vectores en el punto que se nos dio como dato en el ejemplo, en este ejercicio. ¿Cuál es el punto en el cual desean evaluar los tres vectores del triedro móvil y todo lo que sería obtener la ecuación cartesiana del plano osculador, la ecuación cartesiana del plano rectificador? Y lo mismo para el plano normal, va a ser en T igual a pi medias, ese fue el dato que nos dieron en un principio para este ejercicio. Entonces vamos a considerar que quieren evaluar el triedro móvil en el punto T igual a pi medias. Entonces, evaluar, evaluar, evaluar en T igual a pi medias. Están dando el valor en términos del parámetro T, sin embargo nosotros ya sabemos que esta es la relación que existe entre el parámetro longitud de arco y el parámetro T. Entonces, vamos a decir que S va a ser igual a 3T y como T es igual a pi medias, pues entonces S va a ser igual a 3 pi medias. Este es el valor en el parámetro longitud de arco en el cual vamos a evaluar. Vamos entonces a obtener nuestro vector de posición evaluado en ese punto. Entonces vamos a evaluar R de S, R de S sería entonces en 3 pi medios y estamos evaluando este vector, el vector de posición. Esto nos lleva a un punto, al vector de posición de un punto en la hélice. Entonces tendríamos coseno de S tercios de 3 pi medios, el valor de S es 3 pi medios. Entonces, al dividir esto entre 3, nos queda pi medios. Recuerden, producto de extremos entre producto de medios. El 3 se simplifica y entonces nos queda este. Luego más raíz de 8 tercios por 3 pi medios. Este 3 se simplifica con este 3 y nos queda raíz de 8 entre 2, raíz de 8 dividido entre 2, aquí. Entonces ya tenemos el valor de raíz de 8 entre 2 en J. Luego vamos a determinar seno de pi medios, seno de pi medios, en K. Este nos lleva al vector de posición del punto donde vamos a estar localizando todos los demás vectores sobre la hélice. Y ese punto tiene las coordenadas que componentes tiene el vector. Entonces, coseno de pi medios es 0, raíz de 8 lo podemos simplificar como raíz de 4 por raíz de 2. Y raíz de 4 es 2, entonces 2 se simplifica con este 2 y nada más nos queda raíz de 2. Y seno de pi medios es 1. Estas serían entonces las componentes del vector de posición asociados al punto sobre la curva. Entonces, en realidad el punto también tiene las coordenadas 0, raíz de 2, 1. En ese punto se va a localizar a todos los elementos. Vamos entonces ahora a evaluar al vector tangente unitario para el mismo valor, S igual a 3 pi medios. Entonces, al momento de evaluar estaríamos evaluando en realidad el vector R' de S en 3 pi medios. Y tenemos entonces que es menos un tercio de seno de pi medios. Entonces, aquí ya lo podemos hacer de manera directa. El seno de pi medios va a ser 1 por un tercio, pues menos un tercio. Aquí tendríamos raíz de 8 entre 3. Y el coseno de pi medios es 0. Entonces, este sería el valor o los componentes escalares del vector tangente unitario. Vamos a ver qué valor tiene el vector normal unitario en 3 pi medios de S. Entonces, tendríamos coseno de pi medios es 0. Luego 0 en J, menos seno de pi medios. Estas serían entonces las componentes del vector normal unitario principal. La curvatura, el radio de curvatura, la torsión y el radio de torsión son valores constantes. En cualquier punto de la hélice van a tener el mismo valor, en el caso de una hélice. Entonces, vamos a, por último, evaluar nuestro vector binormal unitario para este punto. Entonces, tendríamos seno de pi medios es 1, entonces 1 por menos raíz de 8 tercios, pues raíz de 8 tercios. Ya que tenemos menos raíz de 8 tercios, en la segunda componente tendríamos menos un tercio. Y en la tercera componente, el coseno de pi medios es 0, pues esto es 0. Una manera de verificar que los valores que obtuvimos son correctos es visualmente ver si efectivamente estamos trabajando con tres vectores ortogonales entre sí. Como lo hacemos, probando que el producto punto o producto escalar entre ellos debe de ser 0. Entonces, si nosotros multiplicamos el vector tangente unitario por el vector normal unitario del producto escalar, sería menos un tercio por 0, 0. Raíz de 8 tercios por 0, 0. Y 0 por menos 1, 0. Lo mismo ocurre con el normal y el binormal, 0, 0 y 0. Son vectores ortogonales. Por último, nada más el tangente unitario con el binormal también deben de cumplir que su producto punto o producto escalar es 0. Menos un tercio por menos raíz de 8 tercios, esto nos va a dar raíz de 8 novenos positivos. Luego, raíz de 8 tercios positivos por menos un tercio, entonces aquí nos va a dar menos raíz de 8 novenos negativos. Más y menos, estos se anulan y nos llevan a la soma 0. Entonces, tenemos en este caso que también el producto punto es 0 entre el vector tangente y el vector binormal unitario. Vamos a proseguir, entonces ya tenemos a nuestros vectores evaluados en el punto. Vamos a utilizar estos para poder llegar a obtener las ecuaciones de los planos osculador, rectificador y normal. Vamos a iniciar con la ecuación cartesiana del plano osculador. Entonces, decimos ecuación cartesiana del plano osculador. Recuerden que como la hélice no es una curva plana, el plano osculador irá cambiando su ecuación en cada punto de ella, el plano osculador. Entonces, estamos en realidad obteniendo la ecuación cartesiana del plano osculador en S igual a 3 pi medios, que es el punto que se nos dio como dato. En ese punto necesitamos conocer para obtener la ecuación cartesiana del plano su vector normal. El vector normal al plano osculador, pues es el binormal o cualquier vector que sea paralelo al binormal. Entonces, decimos que el vector normal va a ser el binormal. Pueden usar el vector binormal, menos raíz de 8 tercios, menos 1 tercio, coma 0, o alguno que sea paralelo a este. Probablemente, probablemente, si no desean trabajar con fracciones en las componentes del vector, podrían multiplicar al vector binormal por menos 3. Y entonces, obtener el vector 3VU, que sería entonces 3VU unitario, sería entonces raíz de 8, coma 1, coma 0. Y es un vector paralelo al binormal unitario que nos permite llegar a la ecuación cartesiana del plano osculador. Miren, vamos a utilizar el vector binormal tal como es y requerimos también el punto, un punto conocido del plano osculador. Un punto, un punto del plano osculador lo obtenemos, pues del punto que nos están dando en realidad. Este es el punto que nos están dando, entonces, cuando lo evaluamos en el vector de posición, este es entonces las coordenadas del punto. Este es el vector de posición, pero son también las coordenadas del punto donde estamos colocados en la hélice. Entonces, ese será el punto que vamos a estar trabajando, el 0, raíz de 2, 1. 0, raíz de 2, 1. Ese es el punto. Entonces, tenemos el vector normal al plano osculador y tenemos el punto del plano osculador. Ahí, precisamente, donde deseamos obtener el plano osculador. Vamos, entonces, a obtener la ecuación cartesiana. ¿Qué nos dice la ecuación cartesiana? Vamos a necesitar un punto cualquiera del plano sería el punto cuyas coordenadas son la x, y, z, así cualquier punto del plano. Bueno, si a cualquier punto del plano nosotros restamos el punto que conocemos en el plano, tendríamos un vector que está contenido en el plano. La diferencia entre estos es un segmento que está contenido en el plano. Dicho segmento debe de ser ortogonal al vector normal al plano. Si el segmento está contenido en el plano, pues debe de ser ortogonal al vector normal al plano. Entonces, se debe cumplir que el producto punto nos lleva a 0. Entonces, tenemos x, y, menos raíz de 2, hacemos esta diferencia, y z, menos 1. El vector diferencia que representa el segmento en el plano, le hacemos el producto punto con el vector normal al plano. Y, menos raíz de 8 tercios, x, esto por esto, luego, menos y tercios, más raíz de 2 tercios, menos por menos da más, 0 por esto, y esto es 0. Entonces, ya tenemos el valor de la ecuación cartesiana del plano osculador en el punto S igual a 3 pi medios. Pero, en este caso, ustedes pueden multiplicar toda la ecuación por 3, o por menos 3, y así lo ven. Entonces, quedaría esto multiplicando la ecuación por menos 3. Y tendríamos, entonces, aquí, raíz de 8, x, más y, menos raíz de 2, ese raíz de 2, menos raíz de 2, vamos a hacer que, este, representamos así a la ecuación. Pueden dejar como menos raíz de 2 igual a 0, o igual a raíz de 2. ¿Sí? Esta ya es la ecuación cartesiana del plano osculador en el punto S igual a 3 pi medios. ¿Sí? Ecuación, plano osculador. Bueno, ecuación cartesiana. La ecuación del plano osculador es la cartesiana en S igual a 3 pi medios. Esa es la ecuación cartesiana del plano osculador. Ya que tenemos la ecuación cartesiana del plano osculador, esa es la misma forma en la que vamos a obtener las siguientes ecuaciones cartesianas. Ahora vamos con la ecuación cartesiana del plano rectificador. Ecuación cartesiana del plano rectificador. O rectificador, o rectificante como usted llamaba, rectificador, en el punto S igual a 3 pi medios. Entonces, ¿qué necesitamos? De nuevo, requiero del vector normal del plano, vector normal en el punto que nos están dando. Entonces, vector normal al plano rectificador es el vector normal unitario principal evaluado en el punto. Entonces, vamos a utilizar el vector normal unitario principal que ya evaluamos en el punto. Y este es el 0, 0, menos 1. Sus componentes no son fracciones, entonces el vector está en su forma más simple, podemos decir. Entonces, vamos a utilizar el punto que vamos a utilizar. Un punto del plano, pues es el punto que nos están dando. Un punto del plano es el punto que obtenemos en la curva cuando S es igual a 3 pi medios. Ahí está, aquí. 0 raíz de 2, 1. Entre este punto, cuando lo bajamos en 3 pi medios. Ya que tenemos un punto del plano y el vector normal del plano, pues vamos a utilizar la forma para obtener la ecuación cartesiana. Ya tenemos aquí esta diferencia. Entonces, pues, colocamos X, Y menos raíz de 2, coma Z menos 1. Si un punto cualquiera, X, Y, Z, menos el punto que conocemos del plano, del plano, perdón, producto, punto, producto escalar por el vector normal a dicho plano. Y esto debe ser 0. Entonces, aquí tendríamos 0 por X, 0, 0 por Y menos raíz de 2, 0. Y nada más nos queda menos 1 por Z menos 1. Entonces, menos Z más 1 es igual a 0. Z, entonces, es igual a 1. Esta es la ecuación cartesiana del plano rectificador. Ecuación cartesiana de la ecuación cartesiana. Del plano rectificador o rectificante. En el punto S igual a 3 pi medios. Y bueno, por último, ya nada más nos resta obtener la ecuación cartesiana del plano normal, que es el último de los planos. Ya tenemos el osculador, ya tenemos el rectificador, vamos con el plano normal. Y para el plano normal voy a requerir del vector tangente unitario. Entonces, déjenme, primero, decir lo siguiente, es este, menos 1 tercio, ok, y vamos a ver, menos 1 tercio. Entonces, esta ecuación no la borro porque la vamos a necesitar más adelante. Bueno, aquí la tengo ya, la ecuación del plano rectificador cartesiana. Entonces, vamos a borrarla. Entonces, vamos a ver. Sería entonces el vector tangente unitario, ecuación cartesiana del plano, ecuación cartesiana. El vector tangente unitario, ecuación cartesiana del plano normal. En S igual a 3 pi medios. Sí, muy bien. Entonces, el vector normal al plano, en S igual a 3 pi medios, pues es N igual a tangente unitario. Aquí, pueden usar el tangente unitario o pueden usar uno paralelo. Vamos a usar en este caso uno paralelo. El tangente unitario es un tercio como menos raíz de 8 tercios. Entonces, vamos a usar en este caso, en este caso, el tangente unitario, es decir, N que sea igual a 3 veces el tangente unitario. Es decir, voy a usar uno paralelo al tangente unitario. Y ese sería entonces el menos 1 coma raíz de 8 coma 0. Puede ser menos 3 por el tangente unitario o 3 por el tangente unitario. Cualquier vector paralelo al tangente unitario será un vector normal a nuestro vector, a nuestro plano normal. Entonces, cualquiera de estos dos vectores, vamos a usar en este caso uno paralelo. Hace rato no lo hicimos, usamos el vector tal cual, pero vamos a ver en este caso cómo quedaría la ecuación. Entonces, un punto, un punto del plano, ya sabemos que es el mismo punto del plano normal, es el P0, 0 coma raíz de 2, 0 coma raíz de 2 coma 1. Entonces ya tenemos el punto y el vector. Entonces, tendríamos que hacer nuestra diferencia de X, X menos 0, Y menos raíz de 2, y Z menos 1. Aquí está la diferencia entre dos puntos del plano. Y en este caso lo multiplicamos por un vector que sea normal a ese plano, cualquiera. En este caso, este paralelo al vector tangente, raíz de 8, 0, y esto debe ser 0. Entonces, tendríamos menos X más raíz de 8, menos raíz de 8Y, perdón, raíz de 8Y, menos raíz de 16, que es 4, y 0 por Z menos 1 es 0. Entonces, aquí nos queda 0, entonces aquí tendríamos menos X más raíz de 8Y, menos 4. Podemos dejar de esta forma la ecuación. Y esa entonces sería ya la ecuación cartesiana del plano normal. Bueno, pues ya nada más nos resta hacer lo siguiente. Obtener la ecuación cartesiana de la circunferencia de curvatura de curvatura en el punto S igual a 3Y, menos. Esa sería la forma de obtenerla. Vamos entonces a hacerlo. Entonces, esta ecuación vamos a obtenerla para una forma en el retras sería entonces la siguiente. Tenemos que, necesitamos de localizar el centro de esta circunferencia. El vector de posición, el vector de posición, de posición del centro, el vector de posición del centro de la circunferencia, la circunferencia de curvatura, es el que obtenemos con una suma de vectores. Este representa el punto donde estamos nosotros colocados sobre la hélice, el vector de posición que ya conocemos, el 0 raíz de 2, 1. Luego a este le sumamos el radio de curvatura, que es rho, evaluado en el punto, que en este caso como es una hélice, el radio de curvatura es el mismo en todos los puntos de la hélice. Y el vector normal unitario principal, evaluado en el punto donde estamos colocados en la hélice, que ya también lo conocemos, es el 0, 0, menos 1 que tenemos por aquí. Entonces vamos a obtener este vector de posición que a su vez nos da las coordenadas del centro de la circunferencia. Los 6 puntos decimos es el 0 raíz de 2, 1 más el radio de curvatura, en este caso la curvatura era un noveno, el radio de curvatura es 9. El vector normal unitario es el 0, 0, menos 1, entonces este vector de posición es el 0 raíz de 2 más 0, así, 0, 0 raíz de 2 y menos 8. Este sería el centro de la circunferencia de curvatura, que requerimos, el radio de curvatura será el radio de nuestra circunferencia de curvatura. Y necesitamos también el vector, que diga, a la ecuación del plano musculador. ¿Por qué? Porque una hélice es una curva en tres dimensiones, por consiguiente la circunferencia de curvatura tendrá que estar representada como una circunferencia en tres dimensiones, y para ello requiero dos ecuaciones cartesianas que la representen. Una de ellas será la ecuación de una esfera, la otra será la ecuación del plano musculador que tenemos aquí. Entonces nos va a quedar que la ecuación, voy a poner aquí así, la ecuación cartesiana, ecuaciones cartesianas, ecuaciones cartesianas, de la circunferencia de curvatura en el punto que era S igual a 3 pi medios, será la siguiente. La primera, una esfera, una esfera cuyo centro es el 0 raíz de 2 menos 8. Entonces una esfera, X menos 0 al cuadrado más Y menos raíz de 2 al cuadrado más Z menos menos 8 al cuadrado igual al radio al cuadrado. Pero ¿quién es el radio de esa esfera? El radio de curvatura Rho. Que tiene un valor de 9, el radio de curvatura al cuadrado. Esa sería la primera ecuación cartesiana que representa esta circunferencia. La ecuación de una esfera. La segunda ecuación es la ecuación del plano musculador que tenemos aquí. Raíz de 8, X más Y igual a raíz de 2. La ecuación del plano musculador. Ahora sí, puedo borrar esto. Y tenemos entonces ya expresado las ecuaciones de la circunferencia de curvatura en el punto S igual a 3 pi medios. Recuerden, esta es la ecuación de una esfera. Y esta es la ecuación del plano musculador. Plano musculador. Entonces ya tenemos ahí que la intersección entre una esfera y un plano musculador es la circunferencia que estamos nosotros trabajando en este caso. Bueno, este sería entonces el último de las ecuaciones que podemos obtener para un punto en esta hélice. Tenemos ya las ecuaciones de los tres planos asociados a ese punto. Tenemos también los tres vectores, el de triedro móvil asociados al punto. Y lo que serían los escalares torsión, curvatura, radio de torsión y radio de curvatura asociados a un punto de la hélice. Y las ecuaciones cartesianas de la circunferencia de curvatura.